... Venimos a denunciar y en solidaridad con nuestra compañera Julia Rosales, que fue víctima de un atentado y el objetivo era matarla. Ella estaba yendo a su casa, estaba bajando, a punto de bajar, y tiene una moto atrás, que ve que, por el espejo retrovisor, que ve que de la riñonera saca una pistola. Por lo tanto, lo que atina es poner el brazo a cubrirse. Le pone contra el vidrio y le tira cinco tiros. Se cubre la cara y le pega dos tiros en el brazo, uno en el codo, el otro le pasa por el intermedio de la tetilla de lado a lado. Es una dirigente social y política, es nuestra dirigente de la zona norte capital, y la verdad que nos preocupa y queremos saber, queremos respuestas, queremos respuestas inmediatas, queremos saber qué es lo que pasó y quién tenía como objetivo matarla y por qué. Un sicario que vino a hacer lo que tenía que hacer. Disparó a la cabeza, disparó a matar y se fue a las cuatro de la tarde. Lo tomamos en el marco de cómo el clima raro que está habiendo en el país hoy, mañana se cumple un mes de lo de Santiago Maldonado y pasan estas cosas que son preocupantes y que se trata de una persecución a los luchadores sociales, entendemos nosotros. El gobierno no se banca que hay un conjunto de organizaciones, llamados principalmente los Cayetano, que han puesto el hambre arriba de la mesa. Nosotros somos de la CCC, que nos pronunciamos, estamos a la cabeza de la lucha contra el hambre, estamos con el movimiento Ni un pibe menos por la droga, entonces son bastantes intereses los que por ahí tocamos. Nosotros tenemos el movimiento Ni un pibe menos por la droga, que es un orgullo, digamos, de la organización, pero acá es un hecho concreto que tiene que ver con lo de Maldonado, tiene que ver con que están ajustando en relación a la represión los tornillos de ver la discusión en otras condiciones, porque hasta ahora no pasó nunca esto, sí pasó amenaza de muchos compañeros de muchas organizaciones, alguna amenaza, alguna fiesta, yo, pero pasar a querer ir a matarte, hay un cambio de situación política, entendemos nosotros. Queremos que aparezca con vida el compañero Santiago Maldonado y exigimos investigación y castigo a los culpables, quienes y por qué quisieron matar a Julia Rosales, que le dieron tres tiros. Queremos justicia.